Seguimos gente con los videos con violín verdad Panchito, seguimos con violín, nos han pedido para con el violín y vamos a comprecer, vamos a hacerle la abeja, ay le hacemos la lucha, no, 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 estamos buenos, no, pero aquí le echo un poquito, si tengo errores, dame disculpas, y díselo abeja miente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video